Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina. Nuestros patrocinadores. Comercial La Palmera, con más de 30 años en el mercado textil, llevando felicidad a nuestros clientes a través de nuestras toallas. Si quieres conocer más sobre nuestros servicios, llama ya al 809-533-1812 y síguenos en Instagram como lapalmera.do La felicidad aumenta cuando tus paquetes llegan por Domex. Síguenos en Instagram como Domex Currier y recuerda, en Domex, corremos por ti. Bueno señores, bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso, donde seres humanos y otras especies del mundo del internet buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo. Esto es la nómina, agradeciendo a cada uno de ustedes por justificar su salario con su audiencia. ¡Wow! En el día de hoy, he logrado sentar después de varias conversaciones. No es que se me puso difícil. La verdad es que fui yo que no me puse cómodo de agenda. Pude por fin sentar y tener el privilegio de tener aquí a mi podcaster favorito, a mi hermano, una persona que yo admiro mucho. Te lo estoy revelando, quizás no te lo dije antes. O quizás sí te lo dije, pero me estoy haciendo el loco para la fanaticada. Creo que es tu cumpleaños después de varios tragos que compartimos eso. ¡Ay sí! Nos asinceramos en una en medio de la calle. Es verdad, es verdad. Necesario. Es verdad, era muy necesario. Conmigo está Giovanni Raposo. Gracias Luis. Gracias por tenerme aquí en tu espacio. Bienvenido. Para mí un honor. Todo bien hermano. Sí, no me puedo quejar. Tú me brindaste un poquito de agua. Aquí estamos con unas estatuillas. Felicidades. Te puso el micrófono. No, no, ya. Te complacía. Y aquí yo te puedo regalar tres horas de conversación, pero vamos a tratar de comprimirla para que la gente se lleve algo interesante para su casa. Ok, ok. Yo creo que esta conversación... Y yo creo que si hubiésemos prendido la cámara hace una hora, hubiésemos tenido otro episodio. Sí, otro episodio. Pero bueno, eso ustedes se lo perdieron. Y no quiero ser cruel con ustedes, pero fuera de coro se lo perdieron. Joya. Pero yo creo que esta conversación yo la voy a disfrutar mucho. Porque primero tú eres un tipo que tiene una forma de pensar bastante interesante. Lo digo con toda honestidad. Gracias Luis. Aparte tú fluyes demasiado bien en tu podcast. Y con esta pequeña presión que causan las cámaras. Obligan a uno como a perform. Ajá, como a dar lo mejor de ti. Sí, sí. Porque la gente está ahí juzgando. Tú te transformas. Sí, sí. Ok. Pero como quieras, se te da muy bien. Gracias. Se te da muy bien. A tu orden. Entonces, yo quiero, por eso, que abordemos un tema bien profundo para mí. Ya obviamente tú sabes cuál es el tema, pero yo quiero ambientar un ching al público para que entienda. Como hay temas aquí en la nómina que son muy técnicos a veces. Hablamos de cosas de recursos humanos, etc. Yo siempre trato de buscar como un equilibrio. Y buscar conversaciones que tengan que ver con el trabajo, pero que sean reflexiones. El problema es que la cosa se pone muy difícil cuando tú estás tratando de buscar ese tema. Y un invitado ideal con quien quizás no tiene que tener un título para tú hablar de ese tema. Claro. Porque no es ni que tú necesitas ni un psicólogo, ni nada. Y para mí este tema es muy importante porque yo me he visto en esa situación muchas veces. Quizás tú también y mucha gente quizás lo está escuchando. Y es hablar de ese tema de cuando tú sientes que tú estás estancado. Claro. Pasa mucho. O sea, uno siempre tiene expectativas. Uno siempre se pone metas. Uno siempre está pensando que sea corto o largo plazo o lo que sea. La presión social. Y evidentemente tú crees que hay un camino natural donde las cosas tienen que pasar como uno, dos y tres. Siempre. Como si hubiese un camino lineal. Exacto. Pero no es. Absurdo. Claro. Exacto. Entonces, por lo regular te da ese sentimiento que no siempre es objetivo o no siempre acuerda a la realidad donde tú piensas que tú estás estancado. Claro. Pero por lo regular eso es una cosa extraña. Eso es como un garabato. Tú no sabes ni cómo definirlo ni cómo tener esa certificación. Usted está certificadamente estancado. Muchas gracias. O sea, no hay forma de entenderlo. ¿Cómo tú te darías cuenta? ¿Tú te has dado cuenta alguna vez que tú te has sentido como estancado y que tú lo tengas claro? Sí, claro. Primero que una desgracia por tenerme aquí en el podcast. Pero claro, siempre. En el caso suyo. Yo estaba tratando de darle en mente porque tú me mandaste el tema y yo traté de analizarlo. Como yo vengo de un background de freelancing, o sea, yo he sido independiente desde que estoy en bachillerato. Yo hago fotografía comercial, tengo un producto digital, lo vendo. Para pulirme en esa área sí fui empleado por dos años. Ok. De una compañía de la cual me votaron. Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado porque ahí fue que arrancó toda la carrera. Y es un poco difícil tú llegar a alguna conclusión en la cual tú estás estancado. Para eso tú tienes que analizar bajo qué vara tú te estás midiendo para tú decir, ok, estoy estancado. Me has dado cuenta de que tú puedes estar estancado en una forma muy racional, muy laboralmente. Tengo, qué sé yo, tantos años trabajándole al mismo cliente o tengo tantos años trabajando en este mismo puesto, en esta compañía, ganando lo mismo. Ok. Pareciera que tú estás estancado y numéricamente demostrado, por así decirlo. Pero después hay otro estanque que el que yo quiero pensar que domino, entre comillas, que he visto y vivido, que es emocional. Tú puedes estar aquí, tú puedes estar haciendo esto, tú puedes estar creciendo de una forma u otra medida, ¿verdad? Pero aún así tú sentiste como que... Y ya. Y esto era. Y esto... O sea, porque parece que tú estás buscando más que dinero. Muchas veces tú estás tratando de buscar cierta satisfacción emocional con lo que tú estás haciendo que se puede perder en cualquier momento. Así que sí, yo quiero pensar que yo me he estancado. Pero que quizá a la hora de yo salir de este estanque no necesariamente significa que ahora estoy haciendo más dinero, pero que me siento más cómodo con lo que estoy haciendo o que me siento motivado nuevamente. Entendiendo que la motivación agarra y arranca y al rato se va. Y por ejemplo, ¿cómo tú llegaste a reflexionar que no era cuestión de dinero? Te lo digo porque es lo típico. O sea, socialmente tú tienes esa presión donde tú dices, mira... Es que si... Por ponerte un ejemplo. Si tú tienes más de cuatro años ganando lo mismo, tú estás estancado. O sea, es muy difícil evitar. Yo quisiera ser parte de la presión social, de todo el que me escucha. O sea, yo me imagino que si tú tienes cuatro años ganando lo mismo, tú estás estancado. Y yo no juzgo a nadie porque yo no ando preguntándole a nadie cuánto cobra. Y sería real. O sea, sería objetivo tú decir que tú estás estancado porque... No, él es el que tiene que decirme. Si ese dinero te da, ¿cuál es el problema? Claro. Bueno, que el problema es la inflación. Tú sabes que cada... También, claro. Realmente, tu dinero vale menos. Exacto. Y te está costando más comprar cosas. Sí. Ok. Sin embargo, yo creo que a la gente no le dé trabajo identificar, en ese caso particular, o en casos similares, que esté estancado. Dedique mil, que unas cuatro años, hasta menos, pareciera mucho tiempo de tú estar generando la misma cantidad de dinero por la depreciación del dinero per se. Pero tú, básicamente, has logrado cerrarte de manera hermética a lo que emocionalmente te demanda tú estar estancado, o todavía sigue un poquito de presión. Y si hubiera presión en ti, por ejemplo, ¿de dónde puedes venir? ¿De tus padres? ¿De tus amigos? ¿De la gente que toma fotos y videos igual que tú? No, puede venir de mí mismo. Tú sabes que realmente no te ha normalizado. Quisiera yo pensar que en ningún lugar del mundo habla de dinero, de cuánto la gente cobra, cuánto tú estás haciendo. Principalmente cuando tú eres un independiente, tú vas a cobrar dependiendo de las habilidades que tú tengas de negociar. Claro. O sea, tú puedes vender un toyazo de trabajo y si lo vendiste bien, tú lo vas a vender mejor que el mío, que quizás es mejor que el tuyo, pero no sé vender. O como la gente te perciba también. 100%. Y queremos pensar que no, que en este país, si tú llegas en un carrazo, abundancia es abundancia. Y la verdad es que el marketing es percepción. Claro. En mi caso, per se, para yo darme cuenta que estoy estancado, solo tengo que sentirlo. Solo tengo que sentir mi elquina. Y sabes, tengo todavía que darle forma porque como es un sentimiento, no es tangible. Claro. Es simplemente un yo estoy estancado y ahorita no es ni siquiera dinero. Ahorita es que quizás yo pensé que yo, que mi área de mi arte, por así decirlo, iba a desarrollarse y volverse un poco más grande, pero tengo este tiempo aquí. Y quizás me distraje y empecé cosas paralelas. Y me doy cuenta de que pasaron esos cuatro años. Y en esta área, que se supone que era la principal, pues yo te he distraído. Sigo en el mismo sitio. Claro. No mejoraste tu técnica, por ejemplo. Exacto. Y muy subjetivo porque ahorita tu técnica era aprende a vender mejor. O relacionarte más con la gente para tener un poco más de salida. Pero sí, yo quisiera pensar que yo simplemente lo siento. En mi caso particular, es un poco extraño y le vengo dando cabeza desde que me mandaste el tema. Porque yo quiero pensar que yo estoy al otro lado de salir de un estanque. Tú sabes, tú tienes a la persona que está aquí que se siente estancada y que se le dificulta el cambio. Se le dificulta el que hago para dejar de sentirme estancado. En mi caso, yo me aburro tan rápido de lo que yo hago que yo estoy constantemente cambiando. ¿Qué sucede? Yo no le doy tiempo a quien pudiese comprar mi servicio a que se entere que eso es lo que yo hago. Porque yo lo solté en banda hace una semana ya. Ah, no. Yo me siento estancado. Déjame yo cambiar o arranca con esto. Le doy a esto. Le meto tres semanas a esto. Le meto un mes a esto. Ya me dejaste de esto. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue. Entonces, no le doy tiempo a nadie a entender qué es lo que yo hago. Claro. Digo, pero quizá a quien tú no le estás dando tiempo de sentirse estancado es a ti mismo. También. O sea, también lo siento como un método de embullar tú propiamente y de decir, mira, no te doy tiempo a pensar. Sí, es como si yo simplemente estuviese constantemente atrás de un estímulo. Exacto. Que es muy raro porque cuando tú tienes X tiempo en un trabajo, ¿qué estímulo del diablo? ¿Me entiendes? O sea, ya aquí estímulo tendré yo cuando salga de aquí que vaya y haga coro con mis amigos. Claro. Pero al parecer yo sí requiero de que lo que yo esté haciendo me estimule. Uf. Entonces, ¿qué pasa? Suponemos, te voy a poner un ejemplo. En algún momento yo fui parte de Doctape, que lo fundé con mi hermana. Y dentro de todas las cosas que nosotros cambiábamos, en una dijimos, vamos a crear esta dinámica. Uh, verdad o shot. Tú me respondes tu pregunta. Si no, bebe tú un trago. Un trago. Yo me cansé de la idea mucho antes que quienquiera pudiese decir, o sea, quien sea, hubiese dicho, diga, ya tú estás quemado. No, no, tú no le llegas. Para mí te vas quemado desde que yo lo hice dos veces. Desde que tú empezaste. ¿Qué problema hay? ¿Qué funciona? Claro. Pero ya yo no quiero hacer eso. Eso ya está... No, pero funciona. Y llega un momento en el cual estoy obligado a estancarme en esta idea porque deja dinero. Pero ya no me estimula. Ah, pero funciona. Hay mil variables de que te sentís estancado. Uf. O sea, y entonces, ahí le damos para atrás o invertimos lo que estábamos hablando ahorita de la presión de afuera. En este caso, estamos hablando de que tú fuiste el primero que te sentiste estancado. Cuando todo el mundo a tu alrededor piensa que tú eres un éxito, que tú te la estás comiendo, que tú tienes un palo. Exacto. Pero yo necesito hacer algo diferente. Y yo, Gladeline, vamos a hacer una cosa. Para ponerte un ejemplo. Claro. Gladeline era mi socia y la uso mucho de ejemplo porque tenemos muchas cosas que yo entiendo que se le puede sacar provecho. Y siendo la parte racional, me decía, no Giovanni, no podemos hacer esa otra cosa. Eso va a costar dinero y no sabemos si va a funcionar. Esto funciona. Vamos a darle. ¿Cuánta gente no se puede sentir estancada en un trabajo que le deja un saco de dinero? Porque lo que ellos están buscando no es necesariamente un estímulo monetario. Es otro. Es uno que te llene, que te mueva, que tú digas, Milken, a tu inspirado. Claro. O cambiando vida o agregando valor, lo que sea. Lo que sea. Estimulando tu creatividad, claro. Ahora, eso es muy, muy personal tuyo. Y hay muchas cosas en las que yo coincido. Ahora, por ejemplo, imagínate que un tercero que te dice, mira, loco, de verdad, yo no estoy claro. Yo me siento estancado, pero no estoy claro. Y evidentemente tú vas a tener una óptica muy personal, pero tú también vas a intentar como volcarte o estar en los zapatos del otro y evaluar tal como lo viera el otro si verdaderamente él se puede sentir estancado, si está estancado de verdad. Yo quiero pensar que un sentimiento... Es que desde mi punto de vista es meramente un sentimiento. Ok. Como yo no trabajo, ¿verdad? Como mi trabajo no es repetitivo, como yo no tengo dos días iguales, se me hace muy difícil yo contabilizarlo. Ok. Yo no tengo un Excel para lo viejo que estoy. Entonces yo no tengo como ver, Milken, a los ingresos han sido lo mismo, esto ha sido lo mismo. Todo mi día es diferente. Lo que yo puedo ver... Lo que pudiese parecer una constante es un sentimiento. Que si un día me desperté a las 11 y al otro día a las 2 y al otro día a las 9 y hay una variación loquísima entre todos los días, lo único que me puede indicar es la constante en cómo yo me siento. Decir, Milken, a Dios lo que estoy estancado aquí. Y solamente así yo puedo tomar acción. Pero es intangible. Buf. Tengo que mirar para todos lados y decir, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo soltar en banda? ¿Qué yo puedo transformar? Claro. Y se vuelve hasta destructivo porque ahorita tú quieres transformar una vaina que funciona. Claro. Sí. O sea, me veo en el ejemplo. No nada más algo que funciona, sino, por ejemplo, algo que es que materialmente tú no deberías de cambiar porque, por ejemplo, tú has invertido mucho en eso. O sea, imagínate, en el mismo ejemplo que tú ponías de Doctype, imagínate que en ese formato, para tú ejecutar ese formato, tú invertiste, qué sé yo, en escenografía o invertiste en algún tipo de aplicación que te diera alguna dinámica, lo que sea. O sea, que tú digas, loco, es que realmente esto no lo podemos cambiar. No nada más porque no funciona, sino porque para nosotros llegar aquí, invertimos tanto que es absurdo, es ridículo que nosotros soltemos esto en banda porque vamos a estar tirando dinero, literalmente, en el zafaco. O sea, qué difícil, loco. Tú sabes que los otros días yo le estaba dando cabeza a esa parte. Y yo a veces me pongo a pensar en qué momento todo comenzó a declinar, en qué momento yo dejé de sentirme inspirado en ese proyecto per se, que es el que estamos usando de ejemplo. Y yo, suponemos, he trabajado independiente en mi vida completa, salvo los dos años que hice en esa compañía. Significa que a la hora de yo cambiar algo, yo no tengo que tomar la decisión con nadie. Si yo digo, vamos a vender esto y vamos a comprar esto, que cuesta que si yo, ¿cuánto dinero? Simplemente porque me va a traer placer trabajar con eso, o me lo facilita y facilita mi trabajo. Vamos a darle. Y que te digan, Jova, pero que con esto que es más barato y que se ve más feo, tú lo haces igual. Sí. Mentira. Llega un momento que yo tuve que comenzar a compartir las decisiones que yo estaba tomando y mi problema no era compartirlas en sí, como que era más complejo que eso. Era el hecho de que por primera vez alguien me preguntaba, ¿tú estás seguro? Y donde yo estaba, nadie tenía que preguntarme si yo estaba seguro. Claro que yo estaba seguro. Vamos a darle y si sale mal, yo la cargo. Y si sale bien, ganamos. Claro. Pero ahora yo tengo a alguien a quien mirar y decirle, yo estoy seguro. Y quizá yo no estoy tan seguro. Quizá yo nunca tuve seguro. Yo simplemente agarré un impulso emocional y lo cargué. Entonces, en ese momento, ya yo no podía seguir actuando por inspiración y por impulso. Y ahí yo no estaba. Claro. Entonces, después de un tiempo ya me sentí estancado. Ah, no, ya yo no puedo volverme loco aquí. Entonces, tengo que quedarme aquí paradito. Obediente. Sí, porque el proyecto lo ameritaba. Porque realmente llega un momento en el cual vamos a utilizar el dinero del proyecto, que es lo que tú acabas de decir. Después de que tú tienes tanto dinero, yo no venía contando el dinero. Realmente nuestra fricción en su mayoría era, yo quisiera que la compañía me ayude a hacer todos estos movimientos. Pero realmente la compañía no tenía que hacerlo porque yo no tenía que estar poniendo de mi dinero. Claro. Pero cuando me da un atacazo artístico, yo no lo pienso. Yo me involucro. Porque en las cosas que me involucro, para que no parezca que yo soy un loco, yo tengo en mi cabeza una idea de que esto me va a producir más dinero. Claro. Como que mi dinero yo no lo agajo y lo exploto en un carrazo. No, a ti te genera satisfacción a lo que tú utilizas para trabajar. O sea, por ejemplo, aquí en una ocasión tuve la oportunidad de conversar, por ejemplo, con Alex Ferreira. Uh-huh. Que de hecho también ese era un tema con el cual yo más o menos también estaba loco por conversar contigo. Van a la par. Pero tuve el chance. Y yo en ese ejemplo que tú das, yo me sitúo pila porque yo digo, es que realmente quizás él está haciendo esa inversión que a nivel de costo, si bien es cierto que están haciendo de un cierto capricho preferencia de él, el costo puede ser un poco más elevado, pero eso es lo que está activando su musa. O le está generando el bienestar suficiente para sacar la creatividad. ¿Qué es tu utensilio más importante? O sea, si yo necesito comprar eso que es un poco más caro para seguir en ese nirvana, para yo pensar que estoy burlado. Que ahora sí es que vamos a meter mano. Aunque sea una semana, tú metes mano. Claro. Y me ha pasado. Me ha pasado con este proyecto también. Claro. Y al mismo tiempo la gente tiene como cierto temor a hacer grandes inversiones. Como si la gente se olvidara que existe Facebook Market. Claro. Como que me acuerdo ahora, mirando en retrospectiva, todas las cosas que me preguntaron, y verla, ¿qué vamos a comprar eso? Ah, pero tú no sabes que las cosas se pueden vender. Y muchas veces, suponemos en mi caso, ah, no, pero tú le vas a perder dinero. Y qué vaina. O sea, una vez yo compré, porque me dio para surfear, porque salía con una jevita que surfeaba, y yo voy a surfear, y atento a Chilcha, me compré una tabla de 600 dólares, y la gente, pues este loco, este tigre se metió al agua ayer, hoy tiene una tabla de 600 dólares. Yo no gastaría ese dinero nunca. Tú estás loco. Yo vendí la tabla y le perdí como 20 dólares. Ya, ché. Y después de haber surfeado, que me desgrací en el agua. Y dije, ah, pero ¿qué puede vivir eso? Claro. Si yo fuera una persona más medida, como los que me rodean a veces, no me hubiese bañado, no me hubiese tirado, no me hubiese surfeado, no me hubiese tirado esa experiencia de ver qué es lo que con eso, pues no perder 20 dólares. Tú sabes. Creo que a la gente le faltan como sacos. Sacos, sacos, así. Sustanciosos. Sí, sí, sí. Yo entiendo lo que tú dices. Y que incluso, por ejemplo, ese ejemplo que tú me pones, el más extremo, porque es una tabla de surfear. O sea, en tu caso, tú que utilizas... Porque era lujo. Era lujo, claro. En tu caso, tú trabajas, por ejemplo, con cámara. Que justamente esos artefactos no pierden valor casi. No, para nada. A eso sí tú le sacas. Tú le pierdes valor si tú lo quieres vender rápido. Exacto. Pero eso se mantiene. Y tú puedes pagar el precio de venderlo rápido. No importa. Literal. Tú quieres que se te venda a buen precio, espérate un rato. Ponlo ahí. El día que alguien la necesite, te van a tocar la puerta. O peor, si tú lo comparas, eso que tú le estás perdiendo para venderlo rápido, si tú lo comparas con todo lo que tú le sacaste... El tiempo es dinero. Exacto. Yo casi los otros días, como tú sabes, yo vendí un saco de equipo. La gente pensó que tú estabas volviéndote loco. Todo. Yo tiré la casa por la ventana. Y yo todo lo vendí un poco más barato. ¿Cuánto pude haber dejado de ganarme? ¿Qué sé yo? 10.000, 15.000 pesos. ¿Qué importa? Pero ya te entoy 15.000 pesos más rápido en el próximo proyecto. Claro. Deliberame de este compromiso para ver qué es lo que sigue. Tiene un cuco esa vaina que yo no entiendo. Wow. Mira, me cambiaste la óptica ahí. Digo, en tu caso también es diferente porque... Porque yo no vivo de eso. No. Bueno, o sea... Entre comillas, se le saca dinero. En parte sí, porque también si volvemos a la parte emocional, y que ahí también me parece muy curioso esas decisiones que tú has tomado, porque también yo siento que hay una conexión emocional con eso que tú estás haciendo, que quizá no te deja, pero sí en algún momento o te vitaliza o te vitalizó, porque hay cosas que pierden el sentido. No, y un mal día, tú sabes, llega un cliente y que si tú arrancaste un poste sin querer y arranca un cliente y te dejo 45.000 pesos de golpe. Tú, mierda, que es chévere. Es chévere. Claro. Pero, por ejemplo, en mi caso es mucho más diferente y precisamente porque tú eres freelancer. Y también quiero como abordar una parte de cuando tú estuviste empleado, pero para allá voy. Dale, claro. En mi caso, yo siento que, por ejemplo, yo que vengo de una profesión tradicional que sea abogado, esa presión está y es muy difícil. Y quizá, yo no sé si el hecho de que tú no lo hayas vivido, tú no sepas lo que es contabilizarlo, pero loco, que es fuerte. Derecho suena como la antítesis de todo lo que es mi modelo mental. O sea, Derecho me suena como que hay printer en todas las habitaciones. Digo, ojo. Y mucho resma de papel. Claro, pero que también esa otra parte mala, que este tipo de carreras también se venden por mitad. Por ejemplo, yo lo valido. Hay muchos papeles, muchos expedientes, pero yo también le he sabido ver una parte creativa al Derecho. O sea, hay momentos en los que tú tienes que buscar una solución, una problemática, que después de que se te acabe el papel, que te dice que tú tienes que hacer cuando es A y cuando es B, donde no hay, tú tienes que empezar a crear. Y tienes que ponerte creativo. Y por eso también, por ejemplo, me han llamado mucho la atención como ciertos libros que son de superación personal, que hablan de creatividad enfocada como en el tema de trabajo. Porque me ayudan como a heriar esa parte que no es tan corporativa, papeles, correo, etc. Y eso es lo que me da. O sea, como que la carrera quizás, ese tipo de carreras a veces se venden por mitad. Por eso digo. Loco, la presión es real. La de, estoy estancado, todo el mundo se está dando cuenta. Sí. Mi familia se está dando cuenta, todo el mundo. Sí, que yo estoy ganando lo mismo, o que estoy haciendo lo mismo, que estoy hablando de los mismos temas a nivel de trabajo. Porque realmente estoy viendo los mismos todos los días. Yo creo que yo salir de un estanque requiere de menos creatividad que para un abogado salir de su estanque. O sea, para tú como estudiante de Derecho, como abogado, salir de tu estanque, tú te vas a tener que poner más creativo que yo. Sí. Porque es una carrera cuadrada. Tú literalmente tienes que pensar fuera de la caja. Yo no. Yo estoy afuera de la caja todo el tiempo. Claro. A mí lo que me cuesta es tratar de pensar cuadrado. Que es la que me jode. No, y que por ejemplo también, al ser tradicional, se enfoca mucho en números. Ah, ¿cuánto facturas este año? Bueno, si tú no facturas de más de ahí, se vuelve muy numérico todo. Sí, perdite. O sea, tú te das súper estancado. Obviamente yo vine un poco cohibido porque yo como siento como que agarro la hoja de una equina muy sentimental, muy como yo me siento. Pero es real. Es real. Y no tengo como hacerlo tangible. Ok. Y por ejemplo, en esos dos años que tú estuviste empleado, que para mí, el hecho de que tú duras dos años, fueron dos años en el mismo sitio. Sí. Demasiado. Muchísimo tiempo. Ok. Yo no sabía nada. Explícame. ¿Qué fue lo que pasó cuando tú te quedaste? No conocía más nada. Ok. Yo estaba en cuarto de bachillerato. Había un muchacho que estudiaba conmigo. Instagram acababa de permitir que tú subieras fotos de tu cámara roll. Significa que ya tú podías meter una foto en tu celular y subirle a Instagram en lugar de tener que tirarla ahí mismo. Sí. Y arrancó este caballero, a Nélsido Michel Badía, que le quiero mandar un gran abrazo y la gracia por haberme dado esa oportunidad. Y me contrataron para yo hacer fotos a los restaurantes que ellos iban a comenzar a manejar. A comenzar a manejar redes sociales. Y yo trabajé dos años para ellos. Yo le hacía fotos de los restaurantes que ellos manejaban. Yo le entregaba ese contenido y ellos lo subían. Y yo básicamente creaba contenido digital. Yo le suplía. Yo era el... Iba a ser un término coloquial, pero no. No, el utility. El utility. El utility del contenido. El utility. El utility, sí. Entonces, nada, duré dos años. Como tú estabas en cero ahí, tú sentías que durante todo ese tiempo, mientras más información entrara, había estímulo. Claro. Y realmente me estimulaba mucho. O sea, me mantenía... Tratando de mejorar, sorprender a Nélsido. Como mi jefe. Tú sabes. Porque yo podría hacer la misma foto, pero yo quiero que cuando la vea, quien me contrata, diga, Bárbaro, ¿qué ha? Pero sabiendo que él ayer vio una foto que yo hice. Entonces, ¿cómo me mantengo sorprendiéndolo? ¿Qué hago para que tú se veas cada vez más estético? Para que él entienda, dentro de su idea de lo estético, que esto es mejor que ayer. Ok. Bueno, creo que... Creo que es un poquito más fácil, de verdad. Definitivamente, con el tema de la fotografía y el video, es un poquito más fácil. Pero... Y si tú tuvieras que atreverte, por ejemplo, a improvisar. Vamos a suponer que... Te estoy poniendo el ejemplo más extremo del mundo. Yo sé que tú vas a hacer crisis cuando yo te diga esto, pero imagínate que las cámaras se prohíben en República Dominicana y en el mundo entero, para que no te vayas para otro sitio. Y tú tuvieras que elegir, por ejemplo, una profesión tradicional. ¿Qué tú harías? Yo sería camarero. O bartender. ¿Por qué? Porque creo que se me da muy bien el servicio. Ok. Y entiendo que por ahí puedo hacer buenas conexiones y me pueden dejar buenas propinas y yo trato bien a la gente. Y yo de verdad puedo hacer un esfuerzo en tratarte bien. Entonces, ahí es donde yo voy y es donde yo me molesto y me irrito con el universo. Hay cosas que yo no entiendo. Mira ese ejemplo. Cualquiera a nivel social y eso empuja los sentimientos. Si es muy fuerte, te empuja los sentimientos. Cualquiera a nivel social diría, mira, número uno, ser camarero quizá no es el ideal. ¿Ok? Y durar toda tu vida quizá trabajando como camarero no es tampoco el ideal. Ahora, imagínate que en el hipotético de que tú hagas una carrera de camarero, ¿cómo evitar ser camarero por 10, 20 años? Yo entiendo que... Y no sentirte estancado. O sea, ¿cómo tú te superaría en ese caso? ¿Cómo te evitaría sentirte estancado si tú fuera camarero? Lo que pasa es que suponemos yo muy estratégicamente dije camarero porque siento que me va a poner en contacto con mucha gente. Para tú salir de donde sea que tú te, para tú crecer, tú vas a tener que desarrollar soft skills, que son estas cosas que tú necesitas para tener éxito donde sea. Yo teniendo esta exposición con toda esta gente, yo no voy a durar siendo camarero ahí mucho tiempo. Yo voy a terminar sirviéndolo al presidente. Uf. Así que yo simplemente confío en que eso va a pasar. Ponme donde sea y tú verás a dónde yo voy a llegar. Pero no porque yo la voy a forzar. Llega un momento en el cual te haces tan diestro lidiando con personas porque tú no dejas de estudiar pero llega un momento donde ya tú estás más que sobrecalificado. Eso te va a ir llevando a diferentes sitios. Te vas a topar con una gente que tú vas a servir. Tú le vas a quitar el número. Él te va a contactar. Mira, yo tengo tal evento. Ayúdame con tal cosa. Tengo un evento tal día en casa de mi tía millonaria, lo que sea. Vamos para allá. Ayúdame. Tú me sirves. Y de una persona a la otra tú llegas al presidente en menos de tres gentes. Normal. Obviamente no es que yo sueñe con servirle al presidente. Lo que quiero decir con esto es que si tú tienes esta destreza y esta sed por servicio tú vas a llegar más lejos que él. Digo, ¿y si el presidente necesita a alguien que le sirva? Bueno, exacto. Y no tiene que ser el presidente de aquí. Ahorita estoy yo curándome con Obama por ahí. Pues, claro. Tú le tiras tu CV. Tú se lo tiras por ahí. Sí, claro. Yo lo que creo es que cuando hay gente que está dispuesta a trabajar y que sacrifica llegan donde sea. Claro. Ahora, es lo que te digo. Para mí es súper chocante el hecho de que... Porque tú lo pones un ejemplo maravilloso. Pero inclusive, hasta yo quedarme ahí, para mí el orden de las cosas, el ideal, debería ser que si yo me siento cómodo siendo camarero, no está mal. O sea, a veces es el orden natural de la sociedad y las cosas. pero a veces irrita el hecho de que tú no puedas quedarte en un mismo sitio. Y es una crítica. O sea, yo he visto, por ejemplo, yo he visto amigos que se sienten cómodos en el puesto donde están, haciendo lo que están haciendo, ganando lo que están ganando. Y yo, por ejemplo, siempre he sido de opinión que el hecho de tener éxito es tú poder como cazar oferta y demanda. El que necesita poco, cuando gana poco, está saldo. Sí. Y el problema está en que el que gana mucho pero necesita demasiado, por más que gane, siempre está en falta. Siempre le va a faltar. Siempre le va a faltar. Claro, siempre está en números rojos. Entonces, y retomo entonces el tema emocional también. Claro. Es un tema de sentirte pleno, de que lo que tú estás haciendo te está llenando ese vacío, esa necesidad que tú tienes. Claro. Y mucha gente no llega ahí. No sé si es que este mundo corporativo, este día a día, en el trabajo, te envuelve en tanta cosa y la presión social que tú no llegas a ese análisis. A tú medir ese... Tener esa medida de tú decir, mira, si yo lleno el vaso hasta aquí, ya. A mí también. Guau, es que nuestra condena más grande es el deseo. No vamos a dejar de desea nunca. Tú sabes que con el paso del tiempo yo siento que me he hecho un poco más diestro queriendo menos cosas. Superemos todo el principio del año todo el mundo como que se nota 300 metas y qué sé yo, cuántas vainas. Y yo personalmente, igual que todo el mundo, entiende que eso te pone presión. Es una presión que yo necesito para yo moverme, sí, pero si tú te llevas eso, tú nunca vas a dejar de desear cosas. Llega un momento en el cual yo personalmente, verdad, me atea a esta filosofía de yo voy a tratar de darme lo mejor de mí, de llevarme bien con la gente, de hacer lo que me apasiona y la vida me dará lo que yo merezca. Claro. Porque suponemos, yo tengo un amigo que dice, yo quiero un porch, yo me muero por un porch. Yo le digo, mira, tú simplemente... Estoy de acuerdo con todo el amigo. No, no, claro, pero hicimos los porches. Ahora, si él sale corriendo ahora mismo a buscar ese porch, él se va a gastar. Sí. Él se va a gastar. Tú no vas a fabricar 220 mil dólares de un día para otro. Así que yo creo que la visión de tener un porch, que puede ser cualquier otra cosa en una película más grande, en una imagen más grande que tú quieras, va a tener que venir como consecuencia de quién tú te convertiste. Así que lo que tú te tienes que preocupar para tú tener el porch es de que todo tu paso lleven al porch. Claro. Pero no salir corriendo porque te vas a gastar. Y tú no sabes si tú vas a caer tieso un 20% en el camino. Yo no quisiera ser pana. Tú sabes. Que tú seas el tipo que se merece un porch. No el que la forzó por un porch. No quiero ser el pana que se gastó para conseguir algo. Porque al fin y al cabo tú vas a conseguir lo que se. Después va a venir otra vaina. Así que hay que poner ese cierto límite con que tanta vaina tú quieres. Porque si no, tú puedes gastar cayéndole atrás a lo que tú quieras. Y por ejemplo, ¿qué Giovanni quiere? Por ejemplo. Yo quiero una familia bonita. Quiero una esposa que me quiera. Quiero unos hijos que tengan enamorado de mí. Quiero un vehículo 4x4 porque me gustaría llevar a mis amigos a lugares hermosos. Y me lo repito todos los días. Y lo voy a tener. Sea hoy, sea mañana, algún día. Mientras yo me siga portando bien con la gente y ofrezco un buen servicio, yo entiendo que me voy a convertir en la persona que tiene este tipo de cosas y más. Y así me quito mucho peso de arriba. El problema es que la gente quiere las vainas mañana. Sí, sí, sí. No los culpo. Muchas veces yo lo quiero mañana también. Pasó un loco en una 4x4 que se come el content y yo digo, wow, yo debería ponerme para eso como un loco ahora mismo. Y yo, espérate, esto es solo un impulso. Claro, cógelo con calma. Claro. Uf. Wow. Todos mis amigos, no todos mis amigos, pero tengo muchos amigos que cuando salieron del colegio se fueron, o estando a la universidad, se fueron con AFA, qué sé yo qué, se fueron 6 meses y un año intercambio y vivieron y conocieron. Yo creo que yo sé por lo que tú vas. Yo nunca me fui. A lo que voy con todo esto es, si yo hoy en día decido irme, sí, sí, yo me voy un mes, lo que sea, gracias a mis patreones, muchas gracias. Eso te incluye. Sí, sí, sí. Gracias. Es verdad, es verdad. Te voy a mandar fotos, te voy a mandar fotos. No, es que tiene que mandar. Ah, bueno, si al grupo de... Te voy a hacer un itinerario. Sí, sin problema. Wow, perdí mi hilo. Ajá. El punto es. El tema de que la gente, tus amigos se fueron. Ahora que estoy, entre comillas, viejo, pero estoy súper joven, porque no tengo ni 30 años. ¿Tú es joven de qué? Irme, aunque sea 5 días, requiere de un sacrificio, de un decir, ese trabajo que yo me voy a perder por yo tallar y que bebiéndome un café, yo voy a tener que entender que lo voy a perder, que no me lo voy a ganar ese dinero. Porque tú tienes que hacer la paz con que no todo el dinero se gana, con que no todo se va a lograr mañana. Porque si no, no vas a vivir. Y eso, no le caemos más a esa idea. Quizás porque estamos muy jóvenes, pero con el paso del tiempo vamos a comenzar a perder gente alrededor de nosotros y la vida. Toda la área laboral, o sea, en ningún momento tú vas a decir que diablos, debí trabajar más. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Tú vas a decir, debí cuidar más de mis amigos, debí darle más besos a mami, debí darle más besos a papi, debí trágame mi orgullo más besos, no debí ganarme todo ese dinero, debí conservar la relación que tuve con fulano. Eso es más importante que cualquier otra cosa. La gente no lo sabe porque están muy jóvenes. Es más, yo mismo no sé qué yo estoy diciendo. Yo creo que me va a hacer sentido cuando yo tenga 70 y pico y tenga o no tenga amigos. Ese día yo voy a entender qué yo estaba diciendo hoy en este episodio. Guau. Pero con Dios me diante. Llevándonos bien con la gente. Uf. Ey, pero... Tú ves, por eso que yo quería traer a este hombre. Porque es que yo sé, porque es que este es el hombre que le ha de bloquear. Tú me sacaste de un podcast y me pusiste en otro. Sí, sí, sí. Es que tú te bloqueas, tú te bloqueas. Ahora... Dios. Está bien. Para que la gente no se vaya tan dada este episodio. Sí, vea. Estamos hablando de estancarse. Estamos hablando de estancarse. No lo podemos ir al dedo. Ok, pues vamos a hacer entonces un to-do list pequeño, improvisado, a ver cómo uno puede salir. Porque como este espacio también busca aportar a la gente y yo sé que quizás no todo el mundo está en el mismo contexto de que quizás se dedica a profesiones de las cuales puede versatilizarse tanto, pues vamos a tratar de ayudar a la gente que esté viendo eso. Le voy a dar un consejo. Ok. Yo traté de pensar de camino para acá en base al tema. ¿Qué consejo le puedo a una persona que se siente estancada? A ver. Lea. Lea. Lea lo que usted ama hasta que usted ama leer. En este caso, arranca leyendo lo que sea si tú realmente no eres muy diestro leyendo. Pero si tú quieres arrancar con algo sustancioso desde el principio, pídele una recomendación a Luis, pídele una recomendación a mí, pídele una recomendación a tu amigo que lee. Porque casi todas las decisiones importantes que he tomado laboralmente las tomé luego de leer algo en un libro de alguien que ha tenido éxito. Recuerdo que para arrancar la mesa me leí un libro. Para arrancar la mesa, yo solo, cuando me separé de Gladeline laboralmente, tomé la decisión después de leer un libro. Leí un disparate tan grande como no te puedes robar segunda base con el pie en primera. Mira, qué tollazo. O sea, conocimiento milenario comprimido ahí. Pero yo necesitaba leer eso. Para yo decir, suelta lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer en vivo ahora, y vamos a soltar, vamos a vender todo. Para yo, hace un cambio radical. ¿A dónde me iba a llevar? No sé. A un estímulo diferente. Y para cerrarla, que quiero pensar que la cerré, pero en mi corazón siempre estará, así que no sé si está cerrada, también me leí un libro que dijo, todo lo que tú estás haciendo ahora mismo, que no es lo más importante, te está distrayendo. Y yo dije, Mielkina, yo no creo que yo voy a ser presentador de radio, ni voy a ser locutor, ni podcastero, de aquí a cinco años. Significa que esto, genuinamente, me distrae. Y me pregunté, ¿qué es lo más importante? Bueno, mi producción audiovisual, mi fotografía, mi video, es lo que ha mantenido parado todos los proyectos. Eso es lo más importante. Aunque me despierto un día y lo odie. Así que, disuelvo la mesa y me pongo un poco más cómodo para ser lo más importante. Aunque mañana me lea otro libro y haga otro cambio radical, pero necesité leer un libro de alguien que tenga éxito en algo y que me diga, bueno, yo haría esto, quizás no te funcione, pero ya tú, y yo soy arretado, quizás te haga falta, quizás te funcione. Uf, te llene de coraje full. ¿Sabes qué? Tú me acabas de dar un buen consejo. A tu orden, Luis. Sí, ahora mismo tú me acabas de dar un buen consejo, literal. El último libro que me leí se llamaba El almanaque de Naval Ravikant, fue el que me ayudó a tomar mis últimas decisiones y lo sugeriría full. Ese libro me encantó. Se llama El almanaque de Naval Ravikant. ¿Quién es? Léalo en Google ahí. Yo mismo no estoy ni muy claro. No, no te preocupes, que la gente que está escuchando esto siempre anda como con una libreta al lado. Buenísimo. Yo siempre le voy echando bocha al público a veces y le digo saquen su libreta porque lo que acaba de decir este invitado o esta invitada tienen que apuntarlo y si no, dele para atrás. Ah, no te le da la respiración al que tiene éxito. No, y que si le da para atrás el algoritmo tú sabes cómo que hace. Tú conoces más el algoritmo que yo sé. No, si tú supieras que realmente ya no tengo que pelear con él, nunca lo entendí. ¿Qué? El algoritmo lo pueden entender Carlos Durán y Delane, que realmente son gente que están bien profundas metidas en eso y lo conocen así. Pero yo no. Y tampoco quería tener que pelear. Yo quería hacer un podcast. Yo no quería tener que estar aprendiéndome algoritmos. ¿Qué es eso? Wow. Mira. Y yo pensando que tengo que entender ese algoritmo. Sí, no, yo lo que entiendo es que no entiendo nada. Horrible. Qué fuerte. Sí. Pero parte del deporte. Esta conversación yo creo que yo la marcaría así. Si yo pudiera imprimirla y ponerla en mi casa. La conversación con el yoga. Loco, mira, de verdad. Yo te admiro demasiado. Te respeto demasiado. Gracias, yo también. Y loco, de verdad, de verdad, te voy a dar una confesión. Para mí... Amor verdadero aquí, señores, ensen. Sí, sí, sí. Y la confesión intensa te la voy a dar ahorita cuando nadie te escucha. Cuando se damos la cámara. Bueno, señor, paguen su Patreon. Sí, sí, sí. Y vamos ahorita para el Patreon. Ay, buenísimo. Loco, de verdad, de verdad, yo no sé qué tan analítica es la gente con ciertas cosas que ve en internet. Yo sí soy muy crítico y busco como que las teorías conspirativas. De verdad, de verdad, yo siento, o quizás es una fantasía que yo me hago en mi cabeza y la gente no lo iba a descifrar nunca. O sea, normal. Yo siento que si la gente ve un poco ciertas cosas de mi trayecto con el proyecto de la nómina, pudo o ha podido ver cosas reflejadas de ti. Sí. O sea, sí, sí, loco. O sea, literal, lo voy a decir claro y pelado. Cuando yo inicie este proyecto, yo soy muy fan tuyo. Vamos a tumbar, yo, no, 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 no digas eso. La gente se lo va a creer. No, pero fuera de coro, Roosevelt que está aquí en backstage, tú lo sabes. Loco, yo veía muchas cosas que tú hacías y yo decía, ok, ¿qué hace este espacio? El único rincón del internet que todo el mundo quiere y todo el mundo ama, principalmente yo, que es la mesa. Había una conexión muy fuerte emocional con el grupo. Que conectaba conmigo, o sea, lo que era el jingle del intro, la visual del intro, tan lo-fi, vaina, tu intro. Claro. El hecho de tú, loco, te lo juro, yo estaba acostado en mi casa, viendo televisión, con los ojos cerrados, entonces empezaba a hablar y yo daba el intro contigo, loco. ¿Es verdad? Sí, loco, claro que sí y despedía y decía, tú sabes que alguien me preguntó, un seguidor de Santiago, me dijo que lo que hacía la mesa tan fuerte, porque yo necesito que me lo diga alguien más, yo no sé qué, porque yo estoy desde adentro. me dice que según su percepción, la mesa era real y eso tenía tanto su cosa buena como cosa mala. Tenía su cosa buena porque él sentía que lo que se comunicaba era genuino y que era realmente como nos sentíamos y que si teníamos que expresar algo que pusiera en jeopardy, ¿cómo se dice? Es una evidencia. Así como que pudiese poner en juego la monetización de la mesa, como que, alguien no se va a anunciar aquí, si hablamos de lo difícil que es trabajar con un cliente o algo, lo hablábamos como quiera. Claro. Y eso lo hacía bueno, pero lo que lo hacía malo era que si esta semana no se grabó, esta semana no se grabó. Si hoy no sentimos que estamos con energía para hacer el episodio, no se hacía. Claro. Aunque llegó un momento que obviamente caía monete, ay no, hay que formalizarlo, toda la revolución industrial, tú sabes. No, no, hay que hacer episodio como quiera. Y yo, ¿cómo tú le vas a dar a tu audiencia un episodio que tú tienes que hacer obligado? Tú me vas a decir que a mí se me va a leer como si fuera un papel, que yo estoy aquí obligado. Y no me gusta eso. En ese momento yo decía así, dije, yo me siento miserable aquí, loco. Perdí la magia. Sí, claro. Sí, sí. No, y yo te entiendo. Pero te lo agradezco. Hasta que no empecé no te hubiese entendido tanto. Te lo agradezco, te lo agradezco eternamente. Y yo creo que ese tipo de cosas solamente suceden así. Ese impacto en otras personas solo suceden cuando tú estás haciendo algo que te nace del corazón. O sea, cuando tú estás haciendo cosas por amor al arte, tú vas a hacer vaina que no escatiman dinero. Que no, esto es como Da Vinci. O sea, la heavy le pagaban a alguna gente. Pero si ese tigre tiene que morirse pobre para pintar, él nació para pintar. Tiene que dejar que ese tipo pinte. No, no, tú tienes que dejar de pintar ahora que son las 5, tú sigues pintando a las 8. Tú eres loco, hermano. Tú eres loco. Ese tigre, tú no lo puedes quitar ese pincel. Tú no puedes. Sí, y es lo mismo que me pasa. Yo creo que el momento como más emocionante de este proyecto es cuando yo me siento a pensar en los temas. O sea, cuando yo estaba pensando en los próximos temas del podcast, etcétera, y estaba buscando un tema para ti, yo dije, wow, vamos a hablar de estar estancado. Y yo, te digo, yo me hago una película y digo, ese episodio va a romper todo lo que me encanta y no sé qué. Y ya yo me estoy imaginando la conversación y la dinámica, aunque la conversación sea totalmente diferente después. Aunque tú no tengas control de para dónde se vaya eso. Y para mí eso es como lo más precioso, donde la creatividad está como en su peak. En su peak. Que pueden ser cualquier hora y tú te paras de tu cama y lo anotas. Literal. Y que también, por ejemplo, conecto mucho con tu podcast o conectaba cuando tú abordabas ciertos temas que yo decía, wow, yo tengo dos meses pensando que este tema es relevante. Nadie me ha hecho caso hasta que la mesa me hizo caso. Habla de eso, claro. Me hizo caso. Qué duro. Sí, valido muchísimo. Esa conexión emocional que tú hiciste con nosotros y que yo puedo decirlo totalmente certificado. Creo que también he podido y he hecho todo mi esfuerzo de hacer esa conexión ya obviamente en el nicho laboral con la gente y precisamente ese mismo mantra. una perspectiva realista del día del trabajo. Es como eso. Reivindicar esa esencia de lo natural, no lo orgánico que estamos vendiendo y diciendo por decir que orgánico, orgánico, lo que fluye, no. Si no lo que sale de tu corazón, lo que tú quieras decir, lo que tú piensas. Yo los otros días me puse a pensar en los temas super para la mesa que la gente nunca se va a cansar de escuchar y por qué la gente nunca se va a cansar de escucharlos. Yo me di cuenta que dentro de las cosas que se hablaban que daban muy buen resultado estaban los temas amorosos. Sí. Tú podrás decir, mi Alkina, ¿por qué todo el mundo habla de amor? No, no todo el mundo habla de amor. Y lo que pasa con el amor y las relaciones es que no tienen nada que ver con trabajo. Entonces, ¿por qué la gente lo puede frecuentar? Porque eso es algo que es genuinamente ellos. Eso es genuinamente cómo se sienten, totalmente aparte. Claro. Si dentro del mundo laboral tú conectas con esto que conecta con todo el mundo que realmente cómo se sienten, tú vas a tener relaciones o tú vas a crear vínculos con tu audiencia que van a ser incomparables. O sea, la gente nunca se va a ir no porque tú le dijiste cómo ellos ganan más dinero. Claro. Es porque tú quizás los orientaste, los acompañaste mientras ellos se sentían de una forma. A los ayudaste a sentirse de otra forma. Claro. Y sobre todo, yo creo que también es algo que yo comento mucho con la gente cuando me pregunta ¿por qué yo empecé a hacer esto? Y yo siempre digo óyeme que yo estoy tratando de hacer un contenido que a mí me hubiese gustado topármelo en YouTube. O sea, cuando yo cometí un error en mi trabajo, yo quisiera toparme con un video que me haga sentir acompañado de cómo yo me sentía. Literal. Un video que me haga sentir que esta persona que está al micrófono en la cámara está llorando virtualmente conmigo. No literalmente, pero... Pero yo entiendo. Te empatizas. O sea, claro. Te empatizan y un vínculo inevitable. Exacto. Y es lo que te digo. Así mismo como con los temas de la mesa. También me identifico mucho cada vez que trato de hacer este tipo de contenido porque es algo donde yo quiero que la gente se sienta identificada, se sienta abrazada. Claro. se sienta que no son bichos raros. O sea, como... Esto nada más me pasa a mí. Mentira. Eso no le pasa nada más a usted. Le pasa al yoga. Bueno, no tanto porque quizás la creatividad de la musa y el rinventar se lo mantiene aseverado. Y quizás por eso me crea tanta fricción porque todo esto se llama la nómina. Tú sabes. Y yo tuve nómina muy poco tiempo y me pagaban de ahí a ahí. Yo tuve nómina quizás los últimos seis meses que tuve allá. Claro. Me acuerdo que me dieron una liquidación en la que la liquidación hizo como 13 mil pesos. Nada de dinero. Y una pregunta que tú hiciste con esos 13 mil pesos. Yo ni me acuerdo. Se fueron en equipos fotográficos jurados. De seguro. Full. Eso fue el principio de muchas cosas grandes. Sí, claro. Lo que queda, pero en verdad... Yo te puedo hablar dos horas más mientras tú tengas preguntas que hacerme y yo te doy. No, yo te voy a dar un chingo de contenido en Patreon porque yo sé que la gente está loca por oír un par de cosas que te quiero preguntar. Dale, buenísimo. Pero antes de despedirnos de YouTube, por lo menos en la parte pública, como siempre le digo a todo el mundo, yo no sé si tú sabías, pero este es el único lugar de trabajo donde cuando suena el ponchador la gente se pone triste. Anda, diablo, es verdad. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Ya como todo el mundo te conoce, conoce tus redes sociales, tus proyectos, todo lo que tú haces, la gente se vuelve loca contigo. Tú eres un sex symbol en el internet. ¡Wow! Pásenme su número. Yo te voy a dejar a ti que tú hagas una pequeña promo e invita a la gente a que se suscriban porque yo sé que tú lo sabes hacer muy bien. Dale para allá. Tú sabes que yo te quería mencionar eso, tu dicción es perfecta. Tú no ha cagueado ni una sola vez y tú sabes lo mucho que yo cagueo en mi programa al final. Hola, mi maestro. No, ¿qué maestro? Tú sabes que yo patino pila al final. Y lo cierro y repito la misma baña al final. Voy a decir YouTube, por favor. Eso lo hacía real. YouTube, por favor, no me bane esto. Loco, yo me levantaba y mientras yo me estaba bañando yo te escuchaba, loco. Esa conversación estaba en dura. Yo me la tiro también. Yo me la tiraba. Ya, lo dije. Ya. Y a Gladys le escuchaba también. Dije, se está tirando la mesa. Tápame esas palabras. Y... En verdad se sentía como ¡Ful! Ese no es el tema. Es que estaba chévere. Los patrones lo van a disfrutar mucho. Yo los pongo así y dije ¿Qué tal tema? Y me acuerdo. ¡Ful! De verdad, diablo. De verdad. Y me curo de vaina que yo digo. Bueno, damas y caballeros, hay gente que disfrutó despacio en el internet. Se llama La Nómina. Y la verdad es que este tipo de proyectos solamente son sostenibles. Si usted le encontró o le saca algún tipo de beneficio, si le funciona, le sugerimos que por favor se suscriba a la plataforma de Patreon. Eso es un menudo que usted va a gastar ahorita, varias veces al día. La verdad es que a nosotros nos cambiaría el mundo si usted hace ese pequeño aporte. Con eso vamos a cambiar un botellón o nos vamos a tomar una tecita de café o nos vamos a ir a recortar para andar siempre tan precioso como Luis. No, no existe. Y si no, pues dejando solo un comentario y dándole me gusta y compartiendo con la persona más cercana que usted tenga será más que suficiente. El día de hoy nos acompañó La Nómina. Luis Regalado y yo, su amigo El Yoba en una entrega más de La Nómina. Bye producción. Corta eso. ¡Vide! ¡Uhú! Ahora tú tienes que hacer un cierre. Arriba de ese cierre. No, loco. Literal. Tú lo dejas ahí mismo. Yo lo voy a cortar ahí mismo. Yo lo voy a cortar en el piso ahí. Ya, yo chicas. Es cuando Erika me cerraba el episodio Gladriño. Mierda, que heavy. Loco, de verdad. San, cuídense. Loco, yo soñé con... Yo soñé años viendo esto, loco. Loco con que cerrar esta vaina, man. Un año soñando con que este tipo cerrar esta vaina. Yo espero que la gente suscriba ese Patreon ahí, loco. Y la verdad es que Patreon mantuvo la mesa en pie todo el proyecto. O sea, todo el trayecto. ¿Tú soportas el Patreon de una vez? Sí, le da igual, loco. Claro. Yo de aquí voy a poner mami que vive ahí al lado. No, pues ya estamos en Patreon. Volvimos otra vez. ¿Qué es lo que ustedes dicen, mi gente? Ja, ja, ja. No, pues ya está.